Bienvenidos a Avanza Florida Blanca. Abril es el mes de la niñez y el gobierno del alcalde Miguel Moreno y la gestora social Luzmildred Suárez tienen preparado todo un cronograma de actividades de crianza amorosa. De esta manera estamos incentivando en ellos la crianza amorosa para que sus padres continúen en ese proceso de aprendizaje para nuestros niños, niñas y adolescentes. Con labores de poda, mantenimiento y embellecimiento, la unidad deportiva de Molinos Bajos hoy tiene una nueva cara, es un espacio más verde y más seguro. Hoy estamos recuperando este sector, estamos volviendo a la normalidad, gracias a estas empresas, gracias a la alcaldía, gracias a la Policía Nacional y a todos los docentes. Hoy 9 de abril se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Desde el Gobierno Unidos avanzamos, homenajeamos la resiliencia y acompañamos la reparación. Seguiremos trabajando para que así como ayer fue reconocida nuestra política pública y que nuestra ejecución como ejemplar en Florida Blanca sigamos creciendo en esta materia. Ha sido posible construir una política pública donde hay planes, programas, proyectos y acciones a favor de nuestra población víctima. Seguimos conectados a través de las redes sociales oficiales. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!